Si, soy yo, René Discartes. Bueno, renegado Discartes porque he renegado ya de mi filosofía de que hay gente que existe. Pero no piensa. Perdona que sea tan frío y tan borde, pero es que yo siempre he sido alguien muy temido. Sobre todo por los estudiantes de filosofía de bachillerato y selectividad. ¡Gracias!